Vamos a darle ahora si a Real Estate Premium, nuevo juego, empezar, así voy a ser yo, 5 capítulos y soy así, ojo, empiezo en un tuburio, hoy estoy listo para empezar Un nuevo día promete estar lleno de oportunidades porque siempre se puede encontrar algo especial en el mundo inmobiliario, obviamente claro Empecemos con el ordenador, es la ventana del mundo inmobiliario y la clave del éxito La verdad que ahora mismo se ve bastante bien mi oficina o no, tu aquí vienes y te compras obviamente 5 casas, claro Oficina número 1, tráfico de clientes 100%, máximo de clientes 3, poder adquisitivo 100%, vivienda asequible, barnios Le damos al ordenador, shop express, vale voy a comprar una cama entonces y algo más que pueda comprar, nada no, por lo menos para dormir Eso es hora de salir y buscar una nueva propiedad para una ganga, vamos a salir De momento, bueno al menos me gusta que se vea bonito, o sea los gráficos no son lo mejor pero se ve vivo, me gustan los juegos con saturación Tiene prisa, va a trabajar, quiere una casa, le vendo un chalé, 5.000 euros, a plazos, cada mes me tiene que pagar 5.000 euros me refiero No es que, bueno da igual, tengo que ir a barrios me imagino que es lo único que me dejan de momento Encuentra una propiedad y cómprala, pero tengo dinero, tengo 900 dólares nada más, que voy a comprar con 900 dólares, que te cree Ahí va, hola, fuera bromas, este tío tiene una pinta de Michael del GTA V, que flipas, no, se parece un montón Ah, mira que pedazo de propiedades puedo comprar, no, hombre, esto es lujo, lujo express, en venta, 1.100 Pero yo tengo solo 950, me dejarán comprarla, uy, la señora viene incluida, hola, buenas tardes Lo venderé con 1.062, vamos, te voy, mira, te voy a sugerir, ni pa' ti ni pa' mí, 750 750, no gracias, venga, 8, te lo subo a 800 No, 823 y me estoy arriesgando, te tengo que decir que no, 824, no puedo subir más No, de verdad, solo tengo, solo tengo 850, no te puedo dar más Joder, no me lo quiere bajar, eh, 900, no tengo más, de verdad, te lo prometo ¿Que no tengo más? Pues nada, no quiero tu tienda, nada ¿Te lo has pensado ya? Te doy 902 euros ¡Ganga, chaval! Pedazo de ganga, me la he sacado Inventario, ¿puedo pintar esta cosa? Martillazo a la luz, vale, martillazo no le puedo dar Realte la clase de la vivienda, decorándola con un objeto de interiorismo El objeto de interiorismo que he comprado ha sido el camastro Esto es lujo máximo, ahora puedo vender esa casa, ¿no? Claro La he vendido por 902 dólares, la tenemos que vender obviamente ahora por 1500 por lo menos De momento creo que con eso estoy ganando bastante dinero Le doy a stay y aquí puedo poner el precio Mira, yo la verdad, mira, he comprado por 902 más he invertido 49 Ya son 951 que he puesto en esta vivienda La vamos a vender por 1250, ni pa' ti ni pa' mí, porque esto es de lujo Incluso, espérate, te la voy a poner a 1350 Precio medio, espérate, te la voy a poner más cara entonces 1500, precio medio aún 1700 Más 1800 Precio alto 1700 entonces Precio medio, perfecto Escucha, le estoy sacando un buen provecho, ¿eh? Si me la compran Pues sí que tengo clientela Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Queréis ver la casa? ¿Todos queréis ver la casa? Tú, necesito una casa a un precio de 18.000 En realidad estoy pensando en algo con un coste mayor Ah, bueno, pues nada Hasta luego, ¿eh? No tengo nada mejor Lo siento A ver tú, majo 1400 1400 Es que 1400 no quiero, ¿eh? Necesito una casa con un sentido Con un sentido en un barrio Ojo que la vendo a 1700 He vendido mi primera casa Lo he dicho Soy un vendedor de lujos ¿Qué te parece? Te daré 1450 1800 Así es como se hace Mi mejor trueque hasta ahora 1800 Le he sacado por una tienda de campaña que valía 900 dólares Nuevo día Nuevas oportunidades Las 8 de la mañana Así es como se levantan los verdaderos empresarios Yo necesito comprar otra casa y sacarme dinero Igual con 1800 podría comprarme dos casas, ¿no? Y intentar vender esas dos Pero bueno ¿1400 por esto? 800 te doy y me estoy arriesgando No, gracias, no, 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 no ¿Esta cómo está? A 900 ¿Ves? Solo hay que buscar una ganga Te lo compro por 500 Mmm Entiendo que tengas hijos y tal 650 Joder, ¿verdad? 675 Ya me vas a dejar Me vas a dejar sin almuerzo hoy 700 Lo máximo, ¿eh? Perfecto Mira, este lo vamos a cambiar un poco Para que sea Otro diseño de casa Listo Una casa perfecta Y esta la vamos a vender A otros 1800 Y con eso Me gustaría comprar otra Sería de locos tener dos a la vez Y poder venderlas el día de hoy Pero creo que esta señora de aquí No me va a querer vender la casa Por 900 o algo así ¿Verdad? Es un poco desgraciado ¿De dónde cagas? Sales y cagas afuera 800 850 Joder, de verdad Me estás dejando en quiebra, bro Mira, te doy 800 No puedo subir más a 1000 Gracias, pero declino ¿Cómo que declino? ¿Cómo que declino? Me ha echado Ni lo quería Vaya tugurio de mala muerte Ni quiero esa casa prestosa Le damos un euro al hombre de aquí Están todos como muy deprimidos en esta zona Claro, normal ¿Cuánto ha sido? Ha sido 700 1800 1800 1800 del tiri, ¿eh? No viene nadie Hola, buenas tardes Necesito una casa a un precio de 65 Nah, nah, nah Nos vemos, ¿eh? Máquina Uh, esta te puede servir En realidad está pensando en algo Un coste mayor Bueno, pues te vas Uh, no 65.000 Este es el típico hacker que le ha robado a los 5 bancos Y ha venido aquí a comprar una casa, ¿sabes? A ver, a ti Espera un coste más elevado Si quieres te lo llevo, ¿eh? Se quejan encima de que le venden una casa barata Uh, veamos esa opción Vamos a verla Pues mira, señor Dos bombillas Una amarilla Otra blanca ¿Para qué? Para que cuando te hagas fotos para el TikTok Te salga mejor Luego aquí una cama Bastante cómoda, ¿no? Pues ya está Por aquí sales y ya está Meas en la calle No hay mucho más ¿Cuánto me quieres dar? ¿Me das 1530? No lo acepto 1900 Soy un hombre de negocio Muchas gracias Así de fácil me he sacado 3.000 dólares Me voy a tirar la triple Con esta caravana Por favor Pedazo de casoplón, chaval Ese rasguño resta 10.000, ¿verdad? Venga Te lo compro en 2.000 Declina 2.500 3.000 No tengo más, de verdad No, pues nada Vuelvo con este Porque es la única casa que me queda aquí para comprar Se la voy a intentar a comprar a 950 Si no quiere, tenemos un problema 900 primero 950 1.000 No te puedo dar más de 1.000 No te puedo dar más de 1.000, hija Yo lo intento, de verdad Yo estoy intentando venderle todo lo que quieran Pero nada Venga, voy a entrar una vez más No le voy a dar los 1.300 Seguro 1.100 Uy, de verdad 1.150, tío ¿Cómo que no? 1.200 Ya está Está aún muy cerca Por fin Uy, de verdad Esa casa la tengo que vender a 2.500 por lo menos Ya te lo digo yo Ahí Ponemos esta a la venta 2.000 mínimo Publicamos Precio medio 2.400 Precio alto 2.400 Entonces es una buena oferta ¿Te gusta? Lo siento, este precio es demasiado alto para mí Se acabó la jornada laboral No Bueno, no pasa nada Mañana la vendo Hola, buenas tardes Sí Ya me estaba levantando justo A ver, le vendo esta preciosa casa Está preparado para un gasto más importante Lo siento Cuando tenga una casa Cuando tenga una casa mejor vienes ¿Eh? Majo ¡Ey! Tú tienes pinta de querer esta casa El precio ofrecido es demasiado alto para mí Vete A alguien le voy a vender esta casa Esta casa lo vale ¿En serio? ¿No te gusta? Pues toma por saco de aquí Que no te vuelvo a ver Desgraciado ¿Nadie quiere mi casa? Ya la voy a poner un poco más barata A 2.300 Y la vendo a 2.400 Ya está Le he bajado 100 dólares, chaval Está en oferta A ver, tú 1.400 Nah, no tengo nada por 1.400 Venga, toma por saco de aquí Fuera Arreando que gerundio Le hacemos otra rebajilla Le vamos a poner 1.849 ¿A nadie le interesa mi casa? Es demasiado barata para mí Pero si te lo pongo a huevo ¿Cómo que barato? Por fin ¡Ay, señora! De verdad Esta casa me la estaban quitando de las manos Por fin ha llegado Menos mal Vamos a verla rápido Y si la quieres se la lleva ya 1.500 me vas a dar No 2.049 Es lo que estaba esperando Lo sé, lo sé ¿A qué son tiendas de campaña? Bueno, a ver Con algo hay que empezar, ¿no? Ya cuando tenga un poco más de tenedito ahorrado Podría vender otras cosas Está yendo bien el negocio, gente Está yendo bien el negocio Muy bien Estoy a punto de subir al nivel 2 Así que Vamos a ir a comprar la caravana Y es lo único que voy a vender el día de hoy Lo voy a decorar Lo vamos a vender por 25.000 Me fui a una casa Aquí no se fía, lo siento A 11.100 lo vende Eso porque aún no he hablado conmigo A ver Me has dicho 11.109 Te voy a dar 6.109 7.200 Y ya es mucho ¡No! Oh, de verdad Yo pensaba que tenía inteligencia esta gente Pero no A ver si viene el primo de la señora esta Y el primo si quiere ¿Ves? Contigo, señor calvo Tiene pinta de que vamos a poder encontrar El lenguaje 7.700 7.700 Hijo de su madre 8.000 9.000 No tengo más ¿Qué me dices, hombre? Pero si está Está tirado No puedo darte más De verdad, te lo prometo 10.000 Por fin Tengo la caravana Bien Por 25.000 Creo que lo puedo vender fácil Máxima calidad Tal 25.000 Precio alto Pues yo lo siento Pero así son los precios Hoy en día Excede mi presupuesto Bueno, es pues excede No vengas Mira, te lo voy a dar mejor 24.800 Para que se me queden 25.000 Redondos ¿Sabes a lo que me refiero? Claro Mira Casoplón Te puedes mover por la ciudad Y además dormir en el suelo ¿Qué más puedes pedir? Además Tienes vecinos Unas ratas que viven por aquí cerca Yo sé que tú lo quieres barato Pero yo no te lo puedo vender barato Entonces 26.800 ¡No! Venga Te lo vendo al precio que lo puse Yo no lo quería hacer así Igual La verdad Sí Bonita casa Y fruta la majo Ha sido un buen precio creo Vale Tenemos nivel 2 Más 5% de ingresos por venta Área nueva Y novedades en la tienda Hoy lo que se me va a desbloquear Barrio nuevo Y además ¡Oh! Puedo ponerle cosas, eh Vaya pedazo de cama Compro la cama Vamos a comprar Suelos Es que suelos no sé yo A ver Van a necesitar Obviamente Un armario A lo mejor una luz Una plantilla Podemos ponerle una plantilla No necesito más Unas paredes De mármol Sí, sí Y un suelo de madera Creo que eso va a ser Todo lo que gaste hoy Voy a ver Cómo le eches Saco la inversión que acabo de hacer Tenemos 24.000 Hola, buenas tardes ¿Quién vende por aquí? ¿A quién vende alguien? A ver a cuánto me lo vende Por favor que no sea más de 20.000 Pero bueno Pero bueno, pero bueno, pero bueno Pero escúchame Madre mía Nada, nada A la madre A vender otra vez Las tiendas de campaña Me cago en la leche A ver Majo Espero que la Uh El container está a la venta Vale, 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 vale El container parece ser Que está a buena venta Se viene Uf, escúchame Buen container, eh Me gusta A ver ¿Cuánto me lo vendes? 5.000 6 7.500 Bien, bien, bien ¿Por qué no le puedo poner el sofá? ¿What? Las paredes El suelo No le puedo cambiar nada ¿Qué me estás contando? Pues nada Aquí hay otro container Lo puedo comprar 6.500 Buah, buenísimo ¿Por cuánto puedo vender el container? 20k cada uno Facilito, ¿no? Sí, mira, esto sí que lo puedo poner aquí Perfecto Creo que con esto saco 30k 20.000 Precio alto No te preocupes Que la gente va a venir igual ¿Este? No Este tampoco Venga, siguiente Nadie lo quiere Igual a lo mejor me pasé No Que también venías con 8.000 dólares ¿A qué vienes con 8.000? Muy caro Y le pongo a 15.000 Creo que me he pasado No está interesada Entra, entra Nadie está interesado Vale, le voy a bajar un poco A 15.000 Precio alto igualmente Pero creo que a 15.000 Tengo más posibilidades De que quieran verla Nadie A ver, alguien tiene que haber Alguien tiene que venir Si no viene nadie Antes de las 4 Le bajo a... Es que ya lo estoy vendiendo regalado Me parece a mí Que hemos palmado dinero El contenedor No se vende bien, ¿eh? Eh... 13.000 Y este por 12.500 Precio medio Ahora sí Ahora sí va a interés alto al mundo Claro Pero tú tranquilo Tú tranquilo, majo Cuidado Que la señora va a ver Esto es... Nah, calidad pura Tres bombillas Has flipado, ¿verdad? 18 17.500 Si no lo quieres No lo cojas No vengas No vengas Si no lo quieres Claro Creo que no vamos a vender Esto jamás, ¿eh? No lo vamos a vender jamás ¡Otra vez tú! Oh, de verdad Pero si me habías dicho Que no querías Ahora qué Ahora sí quieres, ¿no? 10.000 Sí, 10.000 10.000 huevos Eh... 16.000 15.000 Bueno, le he sacado un 130% O sea, es... Es buen precio Es buen precio Es buen precio 130% de la venta Pucha, vaya... Vaya tú verías más guapas, ¿no? Le voy a hacer caso a Nexus ¿Cuánto has dicho? 34.000 ¿La quieres o la dejas? ¿Imaginas? No creo, ¿no? No creo que pueda vender una casa a ese precio Nah, ahora todos dicen que es demasiado alto Venga, dos más Y si me dicen que es demasiado alto, la bajo A ver, vamos a pensar Digamos que yo he comprado la casa por 7.500 La puedo vender fácilmente por 15.000 O por 14.000 Que sería el doble Y ahí pone precio medio Entonces, ¿tú la quieres? No ¿Tú la quieres? No Tú, tampoco Tú, nadie la quiere ni por 14.000 O sea, tenía pensado venderla a 14.000 Y luego subir el precio a 17 Mira que el autobús fue una buena inversión Pero esto no define de interés Claro, ¿quién va a querer un contenedor? Encerrarte en un contenedor como si fuese una rata 12.500 A ver Precio medio Es que ya está en precio medio Te la vendo por 15.000 De 15.000 lo bajamos, ¿no? Aquí 15.000 Me mantengo en 15.000 Vale Vale, 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 vale Me parece muy, muy poco lo que he sacado ¿Está vendiendo el autobús? Uy, el autobús El autobús lo quiero 10.100 Por 8 me lo vendes 8K te doy 8.000 Va, buenísimo 18.000 Precio alto 15.000 Precio medio Perfecto ¿Vente? 15.000 ¿Te imaginas el primero que viene y lo compra? Sería impresionante A ver Vamos, 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 vamos Ese camionero tiene pinta de querer Ese... Buah, 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 buah 20.000 Claro Obviamente De una Vale, tengo 52 ¿Habrá alguna casa por 200.000? Si hay por 200.000 Creo que puedo bajarle un precio Uf, un millón y medio Tócate el cimbrel, chaval Un millón y medio ¿Te crees tú? Bueno, que soy rico yo Tengo cara de rico ¿Cuánto? Vendida 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 Tenemos casa 100.000 La vendo a 150.000 Ya está Hola, buenas tardes ¿Cómo estamos? 32.000 35.000 Vámonos Aquí va la cama Bien bonito va a ser Le vamos a poner un closet Una lamparilla Aquí al lado Un sofá aquí para ver la tele Una pared de mármol Y obviamente Una sola zona De suelo Qué desgraciado La flor aquí Debería de subirle un poco más Tengo 375 estrellas Necesito más Le voy a dejar una buena casa Pero lo vamos a vender muy cara Sueldo del año sale de ahí Ya te lo digo yo La tengo pensado vender por 250.000 100% Lo reformamos entero el suelo La pared entera de mármol Y vais a ver en vez de la televisión La cómoda De los zapatos Es arte Esa casa Puro arte ¿Dónde está? Ahí me ha tomado por culo Aquí Mira, hemos comprado por 35.000 Y hemos invertido 2.600 Vamos a ponerlo a 225.000 No se venderán en esta oficina 100.000 ¿Me están describirando por mi lugar de trabajo? No se vende 60.000 Precio alto A mí me parece un buen precio Vamos, me están robando incluso Me parece un robo lo que me están haciendo A ver, que venga alguien Te lo voy a vender, eh Ahí viene alguien Señora Señora satánica Tengo su casa Puta por saco Tú tienes pinta de querer esta casa No La pongo a 50 50.000 ¿Cómo que no? 45.000 Para atraer las miradas No, es que ni eso No me dejan venderlo, eh No me dejan venderlo Y por 40.000 Precio medio Tengo que comprar una mejor ¡Oh! Señora Usted no sabe dónde se ha metido Pero se ha metido En la mejor vivienda Yo no había dejado aquí una 10.000 más Casa encantada Impresionante Sé que le va a encantar Aquí hay hasta fantasmas Y le cambian los muebles Un día tiene muebles de un sitio Y otro día de otro sitio 75.000 Es una ganga Con monstruos incluidos ¡No! 60.000 Ni pa' ti ni pa' mí ¡Bien! Bueno, algo le he sacado No ha sido mucho Pero bueno No pasa nada La próxima vez Saldrá mejor Voy a intentar comprar una oficina mejor ¿Dónde hay una mejor oficina? Esta de aquí enfrente Creo, ¿verdad? Sí, tiene pinta 70... ¡No! Me voy a quedar en cero Muy caro, ¿eh? Voy a hacer otra casa Vamos a comprar la oficina Ahora sí Con 103.000 Me quedo con 28 Cuidado Un poquito Pero es trabajo honesto A ver la oficina ¡Ay, ay, 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 ay! Ahora sí Esto sí que sí Oficina número 2 Tráfico de clientes 110% Máximo de clientes 4 Poder adquisitivo 110 ¡Bien! Y además La gente Suburbio O sea, no les valen Las viviendas de barrios ya ¿Pero qué os pensáis que sois? ¿Puedo vender a uno En la oficina vieja? Ah, sí, puedo vender En la oficina vieja Vale, vale, vale Ya decía yo Digo, a ver si es que No voy a poder ni siquiera Vender ahora En la oficina anterior Voy a ir a Suburbios Y a ver si con suerte Hay algo Por el precio de 28.000 dólares Que está esta por 48.000 Me parece muy cara Pero... ¿Sabes qué? Le vamos a tirar el gancho Si me la quiere vender Por 28.000 Y yo la intento vender Así tal cual está Por 40 Ya sacamos beneficio 28.000 28.037 No, ¿verdad? Claro ¿Quién va a vender una casa Por tan barato? Le he bajado 20.000 Literalmente Estamos mal puesto Ahora mismo Me cago en la leche Me cago en la leche La otra es esperar Al próximo día Que bajen un poco el precio Por cierto, esto se ha desbloqueado ¿Ves? Puedo ir en taxi ¿A dónde voy en taxi? Ah A ver, aquí hay algo a la venta ¿Cómo está? 43.000 45.000 Es que aunque intente Aunque lo intente Me van a rechazar Me parece a mí Que es imposible, ¿eh? ¿Qué es esto? Mira, un gato Eh, lo puedo interactuar Me lo he llevado Pero no tengo el inventario No sé para qué es el gato Es que lo único que me queda Es ir a los barrios Y comprar una casa de los barrios El vagón este de la escuela Para sacar algo de inedito Porque si no, imposible A ver, tú, máquina Mi máquina Te lo compro por 9.000 Le puedo sacar 20.000, creo ¿Cómo que me declinas? 9.500 Vale, 9.500, sí ¿Le puedo poner aquí algo? Me imagino que no Ha sido mala jugada, en verdad Comprar tan rápido la oficina nueva Ha sido muy mala jugada, gente Le hemos liado Creo que no voy a poder vender esa casa ya Vamos a intentar venderlo a 13.000 ¿Vendrá alguien o no? Pues sí viene, ¿eh? Ojo No tiene interés Tú tampoco Es que nadie va a tener interés Nadie va a tener interés Porque aquí la vivienda es asequible La de barrios ya no La de barrios ya no es asequible Tenemos un problemón, ¿eh? Majo Claro, esta gente va Con un coste de 400.000 Le hemos cagado No hay manera de recuperar el dinero A no ser Que vuelva a la otra oficina Y entre a esa ¿Funcionará? Hola, buenas Vuelvo a la oficina anterior Es que de verdad Me cuesta mantener la luz ¿Ha entrado alguien? Vale, 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 vale Puedo venderlo Puedo venderlo Mira que... Bueno Bueno Te la compro 35.000 37.000 Perfecto Tenemos casoplón Nah, nah De locos De locos De locos Mira hasta... Bueno, bueno Si viene equipada Viene equipada con todo Esto es lo mejor que has podido encontrar Nah, de locos Ya está Que hay más habitaciones ¿Dos cagaderos? Pues sí que necesita dos cagaderos Garaje y todo No, 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 no Esta la vendemos por 100.000 De base es 100.000 No le voy a bajar de 100.000 a esa casa Madre mía, tú O sea, no la voy a poner a 100.000 La voy a poner a 60 Precio alto Alguien lo comprará seguro Vengan, por favor Nadie quiere, nadie quiere mis casas Y claro, les parecen caras A mí también me parecerían caras, la verdad Este señor siempre quiere algo Necesito una casa a un precio de 1.200.000 Pero tú, ¿qué te quieres comprar? ¿Un chalé? Hola, buenas tardes, señor Señor camionero Es que tengo la casa perfecta para usted Con garaje incluido Doble cagadero Baño Nah, lo tiene todo Chimenea Para quemar a lo que quiera Escucha, mira Te abro aquí la puerta Impresionante Hasta un garaje para el camión ¿Qué más puede necesitar? ¿Qué más puede pedir de una casa? Absolutamente Nada más Casi Lo pongo a 90.000 ¿Cuánto la compré? Me da 51 Yo la compré por 30 y pico 70.000 Ay, yo no la quiere Me lo espantaron Me cago en todo Me lo espantaron A ver, señora Esta casa Perfecta para usted Ahora mismo Mira Perfecta casa En perfectas condiciones Tenía que arreglar un poco El parque y cosas así Pero De aquí De aquí puede sacar de todo Ni para ti ni para mí ¿Lo quieres por 60? Bien 60.000 Buenísimo Muchas gracias, señora Un beso, maja Perfecto Pues hemos sacado 60.000 Hemos sacado 60.000 Y ahora puedo comprarme una casa mejor Claro Y ni siquiera le he invertido nada Porque no le he invertido nada Simplemente la he vendido así A Tocateja Lo que he comprado Lo que he vendido Estas casas costan 280 Impresionante Clarísimo Pero compro por 30.000 32.500 Perfecto 32.500 Esta casa Le voy a sacar tal cual No creo que nadie me quiera vender una casa Esta por 29.000 ¿No? Venimos por acá Venimos por allá Y te la vendo a 50.000 de base ¿Qué te parece? Precio alto ¡Ojo! 40.000 Se viene Se viene la venta De un buen Vendedor de inmobiliarios Un poco bugeado la mochila ¿Eh? Máquina, no sé Yo entiendo que este mueve un poco la mochila Pero tanto No sé 60.000 del tiri De locos Hemos ganado 20.000 con esta venta Ahora me voy a los suburbios Y puedo comprar otra Y la vendo por 60 Y ya tenemos los 100.000 Que es lo que necesitaba Para poder ya Vender mejores casas Igual si le metiese inmobiliario Costaría más ¿No? No tendría que venderlo a 60.000 Podría venderlo a 150.000 Justo Imagínatelo Pero tengo la casa perfecta para ti No ha funcionado No ha funcionado No No Mi truquillo no ha funcionado La verdad Nada A 45.000 ¿No? Claro Yo lo he intentado Yo lo he intentado Pero casi casi que no Este si lo va a querer Este tiene pinta ¿Cómo? Coste más elevado ¿Tú sí? Este nunca quiere Este nunca quiere nada Este top por saco Uy esta señora siempre quiere Siempre cosas ¿Ves? Me dijo que por 65.000 Así que yo Se lo voy a vender por 65.000 Como buen samaritano ¿Qué te parece? Buena cocina Recién reformado Todo bien ¿No? Y voy a empezar con 70 Venga 65 60 60 60 es lo máximo No compran por 65.000 Esta casa No la quieren por más Pues nada Este lo vamos a dejar por aquí Gente Vamos a dejar este juego por aquí Ya si veo que tal Pues lo seguimos el próximo día ¿Vale? No sé cómo guardar La verdad No me deja ni siquiera salir Escucha Fuera broma Le estoy dando el escape No sale Ahora Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía